Cerca de 250 ciclistas y deportistas del departamento participaron en el recorrido de 30 kilómetros por los municipios de Gachantibá, Santa Sofía y Sutamarchan, cuyos territorios fueron seleccionados para dar el primer pedalazo en esta nueva alternativa de turismo en Boyacá. Por eso hoy estamos lanzando la primera ruta de biciturismo acá en Boyacá, de biciregión, la ruta de Arcilla, una ruta que comprende los municipios de Gachantibá, de Santa Sofía, Villa de Leyva, Sachi, Sutamarchan, Tinjacá, Ráquira, municipios que sin duda hacen parte de la tradición boyacense también y hoy lo que esperamos es que todos los colombianos se enteren que acá en Boyacá es una tierra segura y que pueden venir a hacer turismo en bicicleta cada vez que quieran y que los recibiremos con los brazos abiertos. Para el segundo semestre del 2018 se proyecta la conformación de la segunda ruta del biciturismo en la provincia de Sugamuxi, en la cual se integrarán cerca de 12 municipios que contarán con una señalización especializada por la Federación Internacional de MTB en Francia. El evento de lanzamiento culminó en la apertura de la Gran Tomatina Colombiana en Sutamarchan, donde los participantes del recorrido pudieron disfrutar de las actividades de este evento boyacense.